¡Ay, qué raro que salió en el día de hoy esa presentación! ¿Por qué iba a decir buenos días? Me parece... Sí, cualquier cosa. Vamos a la vuelta. Hoy hace... Bueno, de vuelta, dale. ¡Bongiorno, principesa! ¡Para! La tercera, la tercera, la tercera, la tercera. ¡Vamos! ¡Un, dos, tres! La tercera es la verdad. ¡Bongiorno, principesa! ¡Ahora sí! ¡Salió! Chicos, se va Coco y descoordinan, por favor. ¡Qué terrible! ¡Que vuelva Coco! ¡Que vuelva! ¡Tráeme a Coco de vuelta! Por favor. Bueno, hoy es un día lleno de música porque quienes nos acompañan, ella es Lucía Severino, cantante, compositora y actriz, y él es Fernando, músico de la banda, aunque lo ven con la guitarra, en realidad es el baterista de Lucía Severino y Tránsito, la banda que se va a estar presentando este domingo en el Teatro Solís. Y queremos saber, a ver, cómo va a ser el show que van a estar dando. Bueno, muchas gracias. Gracias por venir, por darnos el espacio. Va a ser un show súper completo, con música, la banda de siempre, Tránsito, con muchos invitados, músicos invitados. Va a haber una propuesta también escénica, de danza, una propuesta visual, con proyecciones. También alguna intervención ahí sorpresa que estamos armando con un grupo de bachillerato del artístico del Solimar. Así que va a tener muchas cuestiones sensoriales ahí como para estar atento a la música y también al espectáculo. La idea es como dar un espectáculo que no sea solo musical. Lo que hablábamos hoy, ¿no?, que la sala es a la cercanía con la gente, también te hace vibrar distinto. Entonces, que está bueno que sea un complemento integral entre música, luces, bueno, danza. ¿Quiénes van a ser los artistas invitados? Bueno, los artistas invitados son, tenemos tres guitarristas, Juana Suaga, Matías Dos Santos y Francisco Servian. Después hay un músico, Diego Cáceres, que es un contrabajista invitado. Pablo Machado, que es un acordeonista. Y después, bueno, hay tres cantantes, además de Fernando y yo, que son Analia Ruiz, Anoli Berma y Dalena Dos Santos. Y la banda, que somos, bueno, Fernando, yo, Nicolás Soto en la parte electrónica, Gastón Figueredo, el guitarrista de la banda. Te mandamos un beso. Gasti, no te ofendas, que no perdiste tu lugar. Joaco Pena, que es el bajista. Y creo que no me olvide nadie, ¿no? Acaban de, bueno, están presentando en realidad su segundo disco, pero ¿cómo va a ser el repertorio del show? Bueno, el repertorio va a ser mezclado. Nosotros tenemos dos discos ahora. Uno se llama Los Días y este que se llama Presente Continuo. Y bueno, ya obviamente también estamos con cosas nuevas. Y bueno, es un repertorio bastante mezclado esta vez, porque festejamos también 10 años de que el proyecto se sostiene, digamos. Entonces, como que, está, la idea es un poco recorrer ahí todo el mundo de canciones que venimos haciendo en este tiempo. Lucía, ¿qué estilo musical dirías que componés, que cantás? Ah, es medio difícil de clasificar porque un poco mi interés más que nada está en la composición y en las letras. Yo escribo mucho, entonces como que un poco la música va acompañando ese discurso y las cosas que decimos. Entonces, como que dejamos un poco que los ritmos aparezcan y de repente está sonando un rock recontrapesado, o viene un reggae, o tiene una cosa más hip hopera, o tiene también cosas de balada, de rock pop. Como que en realidad este... Recorre todos los estilos. Sí, vamos como recorriendo y siendo bastante abiertos. Y bueno, eso es un poco lo que también nos ha identificado, ¿no? Con el tiempo, como que bueno, nos entregamos a eso que es lo que naturalmente nos va saliendo, que es dejar un poco que todo eso... Está con la tremenda banda que tenemos, que por suerte se adapta y puede irse adaptando todos los ritmos, todos los estilos y haciéndolo. Bueno, vamos entonces a invitar a la gente este domingo, el 16 de septiembre, en la sala Zabala Muniz, para que estén ahí. Las entradas todavía están a 300, ¿verdad? Sí, sí, hay anticipadas hasta el sábado. Hasta el sábado. Sí, hasta el sábado, después salen 350. Y bueno, ya se están yendo bastante rápido, nos comentan así, porque es bastante chica la sala. Así que bueno, ojalá que nos puedan acompañar y estar ahí con nosotros, que va a ser una fiesta. Qué divino, un show íntimo y bueno, así como decís vos, una fiesta mágica. ¿Los escuchamos cantar? Sí, bueno. Y al baterista lo escuchamos tocar la guitarra. Acá es de Sinergia. Estamos transmitiendo en directo ahora. Al Uruguay. Bueno, calma la ansiedad se llama el tema que viene, que es una buena medicina. Un, dos, tres, cuatro. Calma la ansiedad, baja la guardia, deja que todo suceda en calma. Calma la ansiedad, baja la guardia, deja que todo suceda en calma. El agua corre, la lluvia moja, el viento barrea que el montón de hojas. Si las mareas se llama, si las mareas van hacia la luna, yo con mi canto allá voy sin dudas. Calma la ansiedad, baja la guardia, deja que todo suceda en calma. Calma la ansiedad, calma la ansiedad, calma la ansiedad, baja la guardia, deja que todo suceda en calma. El viento sopla, el río suena, la roca dura se vuelve arena. Las golondrinas, las golondrinas, las golondrinas van en primaveras, yo voy cantando y aliviando penas. Calma la ansiedad, baja la guardia, deja que todo suceda en calma. Calma la ansiedad, baja la guardia, deja que todo suceda en calma. El viento sopla, el viento sopla, el río suena, la roca dura se vuelve arena. Las golondrinas van en primaveras, yo voy cantando y aliviando penas. Calma la ansiedad, baja la guardia, deja que todo suceda en calma. Calma la ansiedad, baja la guardia, deja que todo suceda en calma. Calma la ansiedad, baja la guardia, deja que todo suceda en calma. Muy lindo, muchas gracias. Bueno, un abrazo a ustedes. Gracias. Bueno, entonces en la sala... Presentan destacados Chevrolet. 16.